Además dejadme ahora que os pase una noticia acerca de cantera, porque ahora mismo la cantera del Real Madrid, como ya nos explicó Butragueño en ese tour por lo cual de Bebas, como ya hemos hablado en un montón de ocasiones, ahora mismo, puesto que la cantera no está nutriendo principalmente al primer equipo, lo cierto es que está sirviendo como auténtica cantera de negocio. 400 millones de euros desde el año 2009 ha dejado en concepto de ingresos la cantera del Real Madrid y además dejadme que os diga que ha sido la cantera mejor formadora o la que ha formado a los jugadores de mayor valor de mercado, según recogen precisamente aquí, me parece que es un estudio del CIES, a Rafa Kimi, Morata, Vinicius, Rodrigo, bueno ahora más recientemente Miguel Gutiérrez, en fin, una serie de nombres que ya conocemos todos, que al final han conseguido llegar a la élite y que además están triunfando normalmente fuera del Real Madrid, que se están convirtiendo en jugadores que son realmente importantes, que se han revalorizado a nivel de dinero y que por supuesto han pasado por nuestra cantera, ¿vale? Entonces claro, a partir de ahí pues tenemos que sacar pecho acerca de un negocio que no da pérdidas, es de hecho una sección formativa, pero que al final construye jugadores de élite, quizá para nutrir a otros equipos, pero como nos dijeron, efectivamente el Real Madrid, o mejor dicho los jugadores del Castilla, son tan absolutamente profesionales, ¿vale? Que precisamente por esto son considerados como jugadores o como tal por parte de otros equipos y cuando fichan en la cantera del Real Madrid, en el Castilla, saben perfectamente que están fichando a jugadores tremendamente profesionales. Entonces bueno, pues en este sentido a mí personalmente me enorgullece poder decir que hay un capítulo de este Real Madrid que lógicamente está siendo altamente rentable y que además para otros equipos, pues oye, también les ha dado un muy buen servicio. Así que en ese sentido, muy buena gestión una vez como de costumbre, una vez más como de costumbre por parte del equipo blanco. No pertenecemos a una élite del fútbol, no, nosotros somos una élite en sí mismo. Entonces precisamente por eso tenemos que guiarnos por principios que son los que están recogidos en nuestro propio código de conducta o como queráis llamarlo. Esto es el Real Madrid y nosotros hacemos esto. A nosotros nos importa una mierda lo que haga el FC Barcelona, lo que haga el Valencia, lo que haga quien sea. Nosotros entendemos que tenemos que hacer esto porque el Real Madrid es imagen también y por supuesto hay que hacerlo. Y nadie se tiene que sentir mal por ello. Porque como digo, los principios y los valores del Real Madrid los llevas, si eres madridista, los llevas desde dentro. ¿Me entendéis? Desde dentro. A mí me da igual que hubiera 57.000 cuentas riéndose de la lesión de Camavinga o Vinicius porque se retratan a ellos mismos. Claro, la gente de mente pobre, esto no es capaz de verlo, no es capaz de verse a sí misma quedando retratada por poner un post, ¿vale? O por decir algo riéndose de la lesión de un jugador. Pero es que son mismos, son ellos mismos los que quedan retratados, ¿me entendéis? Pero es que no se dan cuenta y no les da la cabeza para darse cuenta. Pero eso no quiere decir que ellos vayan a actuar igual, ¿me entendéis? Como hombre, persona racional y además madridista, lógicamente entiendo que es una lesión a un chaval de 19 años que le ha ocurrido y por tanto hay que darle ánimo. Porque la rivalidad tiene que estar ahí abajo o incluso afuera. Cuando le damos palos, cuando criticamos a Gaby por ser tal, por ser cual, pero todo dentro del contexto futbolístico. Cuando una desgracia de este tipo aflora, hay que estar ahí. Porque eso es ser del Real Madrid. Esos son principios. Esos son valores y lógicamente no los tiene todo el mundo.